La Municipalidad de Patagones informa. Estroeder se realizó un encuentro sobre uso responsable de redes sociales. Alumnos, docentes y padres de la Escuela Primaria Nº 9 y de la Escuela Secundaria Divina Providencia de la localidad de Estroeder participaron de un nuevo encuentro de uso responsable de redes sociales. Estos encuentros que organiza la Coordinación de Programas Públicos conjuntamente con la Comisaría de la Familia de Viedma se están realizando desde comienzo de año en todo el partido convocando a cientos de jóvenes y adultos. Estudiantes de todo el distrito se reunieron para participar del X Parlamento Juvenil del Mercosur 2022 en representación del Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara. El Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, participó de la apertura del X Parlamento Juvenil del Mercosur 2022 dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación. La actividad promueve el protagonismo estudiantil a través de la participación el diálogo de la exposición y debate de diferentes ejes temáticos realizados con los intereses e inquietudes de los jóvenes de las comunidades educativas de nivel secundario. Villalonga se realizan tareas de mantenimiento en el barrio San Cayetano. La Delegación Municipal de Villalonga destacó las tareas que se llevan adelante para optimizar el tránsito en el barrio San Cayetano. Personal municipal trabajó esta semana en el relleno y enrimpiado de distintas calles del sector. Gestión José Luis Sara Intendente Centro de Villalonga Estrele A Centro de Villalonga Access la No 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 So 先 Gracias.